Muy buenos días chicos Nada, último día Los hemos duchado, hemos hecho maletas corriendo Y nos hemos vestido Para ir a desayunar Os enseñé porque me he puesto pantalón plata de pool Luego una camiseta chaleco Y blazer Y con las mismas, nada, desayunamos Y tampoco da tiempo a mucho más porque tenemos que salir De aquí sobre las tres Así que hay que cerrar maletas, recoger la casa Y todo eso Último paseo de despedida por aquí Que este es nuestro camino para ir al metro Con estas vistas ¡Qué pena! Me voy a pasar todo el día diciendo ¡Qué pena! Hoy nos toca el sitio De bagels Así como bien petado De ingredientes Que al final hemos probado Casi todo lo típico Vamos a tomar pizza Hamburguesa Dumplings El bagel Los tacos Bueno, no hemos comido Menos más donuts Es que no No me voy a Nueva York a comer macos Mi lista de comida Check Ah bueno, y los donuts Se nos olvidan Que he descubierto mi nueva pasión Que pinta tiene El mío es de traditional Con un salmón Y el de Jorge con pastrami Bueno, bueno, bueno Chicos, chicos He conseguido encontrar un sitio de estos De los del bubble drink Veamos Jorge dice que no me va a gustar Yo no sé si me va a gustar Te había dicho que lo agites Sí No sé, es rico O sea, me gusta la bebida Está rica O sea, está negro Debería probarlo No lo volvería a pedir, la verdad Último paseo por Times Square Que queremos ir Bueno, quiero ir Hacia la zona de Brian's Park Y tal Y ya nos vamos Son las doce y pico Toca despedirse Hay una paloma en el super Super higiénico todo He llegado fin de viaje Así que voy a petar mi maleta con Oreo Pero aquí hay como diferentes cosas Que en España no tenemos Así que veamos En verdad creo que se lo voy a coger esto Porque el resto sí hay en España Ya está todo recogido A ver qué me dicen con la maleta de marras Porque no tengo maleta facturada Os conté en un blog Que no me salía para añadir la maleta Y que no podía tal Vale, pues a la ida Comunicamos con Iberia Fue muy fácil Porque luego Desde Iberia nos dejó hacerlo Ahora que vamos con América Airlines No había opción de añadir maleta Entonces yo voy Con el señor maletón Y el bolso a petar Este de aquí Entonces me da miedo Que me digan algo Uno Que no puedo añadir maleta Y dos El peso Así que empieza la odisea Muy buenos días 9 de la mañana Ya estamos en Madrid Estamos en la T4 Esperando las maletas No he dormido Bueno, me he dormido Pero he dormido fatal Me ha tocado la última fila Con un espacio en las piernas mínimo Bueno, tengo las piernas dormidas El cuello me duele mazo Pero bueno A ver si llamo a casa Y me voy a dormir Porque Tengo que dormir un poco Estoy agotada Ya en casa Estoy haciéndome el desayuno Que son como las 10 y pico Y me está muriendo de hambre Prioridades Comer y luego dormir Así que luego me voy a dormir Me ducho Que por cierto Tengo todo esto Corrido de De las lágrimas De bostezar Y de así Por todo el aeropuerto Y no me ha dicho nada Jorge Pero bueno Eso Voy a señalar Y a dormir Lo que estaba pensando antes Lo que me gusta Como estar en casa Y volver a casa Tipo Viajar me apasiona Y me ha encantado el viaje Y tal Pero lo de volver a mi casa A mi cama A mi sofá Mi rutina En plan Mi desayuno Y tal Me encanta O sea me hace como feliz Esto si que es un buen desayuno Y no lo de Estados Unidos Que bueno Update del día Son las 6 de la tarde Me voy a poner a editar Ya he recuperado un poco Bueno me he quedado sopa chicos Me he dormido Hasta las 3 y media Que han venido mis padres Y me he encontrado ahí en plan Medio muerta en el sofá Así en plan Me falta el pulso Y ya me he despertado Y nada Me he tomado como 5 cafés Me he activado Y ahora me voy a poner a editar Que tengo que editar muchísimo Y luego os enseño un par de cosas que me han llegado Para los barros y tortilla francesa Y Jorge se ha comprado un pollo confitado No un pato confitado Eh... Toma ya Poco tarde Son las 10 y media Estamos aquí De sobremesa Con un buen cola cup Y voy a hacer unboxing Que no os lo he enseñado Y yo tampoco los he abierto Y mañana como debo que bajar a Madrid Tengo bastantes cosas No sé si me da tiempo Así que lo hago ahora Y os enseño Primer paquetito De Lancome ¡Hala! ¡Qué preciosidad De corona! ¡Ah no! ¡Calla! Que vienen productos de maquillaje En fin Bueno, bueno, bueno Con las luces Bueno, me encanta ¡Qué detallazo! Gracias chicos De Guerlain Me han mandado esta bolsa Mirad ¡Qué chulo! ¡Mira amor! Es una bola de navidad ¡Dios mío! ¡Qué chulo! Oh, esta bolsita Vienen la... Bueno, ¡ah! Maquillaje brutal Bueno, estos polvos son súper súper bonitos De bronceadores Y luego labiales Los tonos perfectos para las navidades Este me gusta mucho Luego tengo este calcetín De Charlotte Tilbury Que casi me desmayo Cuando he visto este Sobre O sea De mis marcas favoritísimas de maquillaje Y os podéis creer que nunca había probado esto Porque siempre está sold out Y por fin lo tengo Que es el bronceador Y el iluminador En gel Os voy a hacer maquillaje con esto Mañana mismo Y esto lo veo Más a buena idea de regalo Tipo kit pequeño Y luego también venía este de cremas Que es la típica Que te deja la piel perfecta Y luego está el set De Pillow Talk Con el labial El perfilador Y sombra de ojos Creo que tiene Y por último Esta cajita Que es un perfume Que queda súper mono La presentación No le he olido Me da pena Me da pena Como abrirlo Buenas noches No le he olido No le he olido No le he olido